bueno otra gente y coble va que estamos ya nuevamente en un vídeo eso tendremos un nuevo buazo de experiencia vamos a la lupa y colocamos 7 4 10 8 7 4 4 8 5 2 5 le damos al mapa seleccionar partida privada y jugar ok chicos entonces una vez que estamos aquí tenemos que ubicar aquí como este molino nuestro punto de referencia va a ser este molino ya que abajo justamente vamos a encontrar estos huevecitos aquí tenemos que bailar se habilita este botón y después esperamos son mil segundos y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!